hola buenas tardes el tema de hoy es la balalaica pues os voy a tocar un tema en la balalaica y después voy a enseñaros cómo se puede hacer una balalaica en casa este es un tema que es compuesto para vosotros este tema se llama el gato feliz aquí tenemos una guitarra de niño chico y lo que yo he hecho he quitado las cuerdas y le he puesto solamente tres cuerdas para poder tocar esto como si fuera una balalaica pues hace falta que esto es una primera cuerda y está una primera cuerda y esto sería otra primera cuerda pero esta cuerda está afinada en la es decir la del quinto traste en una guitarra y esto es primera cuerda al aire entonces primera cuerda al aire primera cuerda al aire primera cuerda pisada en el quinto traste en una guitarra tiene que sonar igual entonces suena mi mi la bien y esto lo podéis usar como una balalaica aquí tenemos la melodía a ritmo muy lento se toca bueno se puede tocar todo con el pulgar o se puede tocar todo con el dedo medio haciendo esto esto es el mismo movimiento que hacen las ancianas de aquí en andalucía cuando se juntan y dicen ay has visto el hijo de pepe no vea lo que ha montado el follón que ha montado en casa y ahora vais a tener la partitura para que lo podáis practicar en casa y ahora vais a tener la partitura para que lo podáis practicar en casa aquí la partitura guau y ahora vosotros podéis tocarlo os voy a poner también el acomparamiento para que podáis hacerlo 1, 2, 3, 4, ahí va 1, 2, 3, 4, ahí va entonces suerte con la balalaica la balalaica es muy bonita da algunas ideas nuevas para los guitarristas para que puedan progresar y para que puedan cubrir nuevos terrenos bueno hasta luego se pese a cuando nadara se pese a 3, 3, 4